Estoy de viajar, porque a esta hora de la mañana me encanta que me lleven de viaje y mucho más por mi queridísimo país. Y estoy con Ricardo Zanero. Hola, Richard. Hola, Vero. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Buen comienzo de semana. Pero lo mismo, un gusto. Bien, vamos a viajar como siempre por la República Argentina y tenemos una muy, pero muy buena noticia, no solamente para todos los argentinos, sino también para la provincia de Chubut, porque allí está el Parque Nacional Los Alerses. Los Alers. Y el 7 de julio en Cracovia, Polonia, fue declarado por UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. ¡Qué barro! Así que es una muy buena noticia. Ahí estamos viendo imágenes, árboles milenarios. Petrificados, ¿no? Bosque, lagos, patrimonio natural. Realmente hay un gran trabajo, no solamente de la provincia, sino también de parques nacionales, también de turismo de nación, también de la gente que se encarga del desarrollo natural. Así que es un lugar para conservar, para preservar. Parque Nacional Los Alerses, Patrimonio Natural de la Humanidad, se suma al Glaciar Perito Moreno, al Parque Nacional Los Glaciares, al Parque Nacional Iguazú, al Parque Nacional Tarampaya y Chegolasto en San Juan y La Rioja, a otros tantos. La Argentina, con esta designación, tiene el décimo monumento natural declarado por UNESCO. Así que es una muy buena noticia. Eso significa que nadie puede construir ahí, que nadie puede hacer ningún tipo de modificación al ecosistema. Exacto, exacto. ¡Qué bueno eso, Ricardo! Así es, una muy buena designación. Es un pulmón para el mundo, mirá. La gente de Chubut, a través del Ministerio de Turismo de la provincia, que también, si hay alguien que cuida las áreas protegidas y tiene política de Estado, realmente es la provincia de Chubut, que tiene Ministerio de Turismo y también Secretaría de Áreas Protegidas. Así que, felicitaciones. Dicen que es un hecho histórico realmente para la provincia. Cambiamos el ángulo, nos vamos al norte, a la provincia de Salta, como es tradición. Todos los años, tanto en las temporadas de verano como de invierno, el gobierno de la provincia, a través del gobernador Tubey y del Ministro de Turismo y Cultura, Mariano Vejero, reciben en el aeropuerto Güemes al primer turista. ¡Ay, a ver! La Salta está creciendo muchísimo en conectividad. Vengo de firmar un convenio con el CFI, en donde ya hemos conseguido recursos para hacer campaña de promoción de la provincia, no solo la que estamos haciendo en Buenos Aires, sino también vamos a hacer una en Asunción del Paraguay, justamente dentro de la nueva línea, la ruta aérea que tenemos, y junto con eso también, para trabajar sobre ya campaña de verano más adelante. Así que, bueno, trabajando fuerte en lo que significa una temporada que esperamos que venga muy bien en Salta. Salta tiene una potencia formidable, venimos trabajando hace mucho, ya mucho tiempo venimos trabajando juntos en el tema, así que yo soy optimista de que vamos a tener una buena temporada este año. Generamos un fuerte posicionamiento de marca de Salta, estamos con una nueva campaña de promoción de turismo, como ustedes la están viendo en los medios nacionales, también en vía pública, y bueno, realmente estamos haciendo todo lo que nosotros podemos, que está a nuestro alcance, a efectos de tener una buena temporada. El tema de la conectividad aérea es importantísimo. El tema de las rutas que tenemos con Lima, van a tener un incremento de frecuencia, a eso le sumamos las rutas regulares a Chile, a Paraguay, la ruta regular que ya tenemos a Bolivia también, eso nos está generando un buen marco regional, y esperamos que con la incorporación de todas las líneas low cost en el corto plazo, eso también promocione muy fuerte la actividad turística. Estoy recibiendo los primeros turistas, y es un claro ejemplo de cuando uno tiene conectividad, tiene promoción, la gente se puede acercar, hablaba con Iván, el padre de familia, me dice, venimos de Rosario, tenemos el vuelo directo, porque tengo dos chicos chicos, entonces venir por vía aérea, la verdad que es buenísimo. El boca a boca y la promoción que ustedes hacen nos motivó a visitar la provincia de Salta, con lo cual hay que seguir trabajando en ese esquema. Mi nombre es Analia, de Rosario, sí, somos de Rosario. Cuatro, nosotros somos toda la familia, vinimos a conocer por primera vez Salta, y la verdad que ya sorprendidos y muy contentos. Sí, nos sorprendió la bienvenida, la verdad que muy contentos, muy emotivos. Venimos todos por referencias, así que la verdad que todos nuestros conocidos nos habían recomendado tanto el paisaje y mucho su gente. Así que bueno, dijimos, estas vacaciones de invierno conocemos Salta. Muchas gracias, muy emocionado, porque realmente no esperábamos esto, y nos agarró así de sorpresa estar esperado por tanta gente, tan lindo el lugar, el vuelo es espectacular, así que muy emocionante. Ya teníamos planificado lo que iba a ser nuestra estadía acá, pero bueno, todo muy de sorpresa. Realmente muy emocionado estoy, por ahí no me salen tantas palabras. Pero qué loco, llegan a la vida, ¿no? Es una sorpresa realmente para el primer visitante, el primer turista de la temporada de invierno 2017, le regalaron un poncho salteño espectacular, alfajores, voucher para ir a comer, algunas excursiones, realmente es un buen gusto. Pero qué alegría, llegaste y te recién como un rey. Es un buen gesto del gobierno de la provincia de Salta, que fueron los pioneros, ahora muchos de los destinos hacen esto también, pero Salta, debo decir que fue uno de los pioneros. Además tienen productos increíbles como los Valles Calchaquí, Molinos, Eclantaz, la Ruta del Vino. Y además el Cerro de la Virgen hay que conocerla, hermoso. Sí, sin duda. Si sos católico o no, vale la pena igual, es un lugar precioso. Sin ninguno, es un lugar para ir siempre. Salta, Salta tan linda que enamora. 14, 15, 16, el próximo fin de semana este que viene, la cita es Fiesta Nacional del Pomelo en Laguna Blanca. ¡Así estaremos! Va a ir Vero Varano, qué bueno. Vaya a conocer una de las provincias con un verde realmente increíble. Formosa hermosa. Formosa hermosa. Bueno, muchas gracias. Nos vemos si Dios quiere en la Fiesta del Pomelo. Pero presentó al señor Ricardo Ceronero. Llega a Formosa una nueva edición de la Fiesta Nacional del Pomelo. 14, 15 y 16 de julio. Expositores. Feria Artesanal. Feria Gastronómica. Toma y Gineteada. Shows en vivo. Viernes 14. La Sole. Mario Bofín. Artistas locales y muchos más. Sábado 15. Guitarreros. Paola Arias. Quinteto 5 esquinas. Orquesta de Maestros Santos Lima. De Paraguay. Entre otros, Domingo 16. Cuarteto de Nos. Desde Uruguay. Elección de reina de la Fiesta del Pomelo. Este invierno no te podés perder. La Fiesta Nacional del Pomelo. Te esperamos. Gobierno de la provincia de Formosa. Estamos en compañía.